Hola, muy buenas. Hoy van a ver una presentación rápida de lo que se puede hacer Image to Image para los próximos vídeos. La demostración de Image to Image consiste en aprender a usar la herramienta propia de Image to Image y el uso de la máscara, que es el Depth to Image. Aquí luego tenemos un tema de expandir una imagen, editar esa imagen, editar una imagen entre otra imagen, que es lo más usual. Y en temas de máscaras es justamente mantener la proporción de esta para hacer las modificaciones respectivas. Todo esto estaremos viendo en el tema de Image to Image. Bien, ya tengo esta imagen base, que la descargué de esta página de acá. Entonces vamos a hacer varios experimentos con esta imagen. Primero quiero que esta imagen tenga algo relacionado a datos. Puede ser que deforme toda la imagen o puede ser que no. Entonces, si yo le doy así tal cual como está por defecto, me va a dar una imagen distorsionada. Que no tiene nada que ver con la imagen. Así que para ello primero tenemos que ver el tema de los tamaños de ancho y altura. Como ven aparece un cuadrito rojo. Cuando yo lo desplazo. Eso significa todo lo que va a abarcar la inteligencia para modificar. Lo demás lo va a desechar. En este caso le voy a decir, hay que es de 912, que cumple más o menos la proporción de la imagen. Bien, regreso cuando haya configurado todo lo demás. Bien, lo único que cambié fue el modelo y algunas configuraciones que podrían hacer una comparación con los de antes. Pero lo importante ahorita es hacer la demo. Como ven, el resultado del gato no tiene mucha relación con la imagen. A no ser que sea por la paleta de colores y un poco más. No tiene mucha similitud. Así que para ello, primero lo que tenemos que hacer es jugar con el ruido. Que es el de Noise Strange. Y ahora, ¿qué cosa es el ruido? El ruido es un concepto que vimos en Stable Diffusion antes. En específico en la página de aquí. Donde explica el funcionamiento de Stable Diffusion. Por si quieren saber mucho mayor detalle. Cómo funciona por dentro este programa. Pero lo importante ahorita es esta imagen de acá. Como ven, tenemos una imagen. Y un ruido. Una cierta cantidad de ruido. Estos ruidos pueden estar en una escala del 0, 1, 2, 3 y hasta más. Distorsionando cada vez más la imagen mientras más aumente de ruido. Esto se combina con la imagen. Y de ahí nace otra imagen que va a tener cierta similitud. Pero va a tener mucha diferencia a la vez. Dependiendo de la cantidad de ruido. Si colocamos poco, no va a haber mucha diferencia. Y si ponemos mucho, va a haber mucha diferencia. Y ya lo veremos justo en un ejemplo. De que ahorita tenemos este gato base. Y vamos a ver cómo llega la inteligencia hasta esta imagen de acá del gato. Y para ello vamos a usar la función xyplot. Que es una función que ya hemos estado aprendiendo. Y si no, en otros videos están. La voy a dejar configurada en el apartado de Noise. Y en el tema de intervalos. Del 0.1 al 0.7 y en aumentado más 0.1. Por si no se acuerdan de los rangos, aquí está explicado en la documentación de Automatic. Y justamente estoy haciendo el rango incremental. Pueden checarlo también para mayor detalle. Así que una vez configurado todo, le damos. Bien, este es el resultado que obtuve. Como ven, al inicio cuando hay poco ruido, la imagen no cambia prácticamente nada. Y mientras más nos vamos acercando a rangos un poquito más altos. En este caso a partir de un 0.3. Ya empezamos a ver que como que cae unas orejas. Hay una cara de gato. Y cada vez que vamos aumentando va apareciendo lo que es la figura de un gato. Mientras que la imagen de alguna u otra forma se mantiene. Digamos que donde mejor quedas es justamente en 0.4 y 0.5. Pero de ahí poco a poco, mientras más nos alejamos, va distorsionándose en la imagen. Hasta tal grado de simplemente tenerla así tal cual. Ahora, esto es por el tema de que yo lo he dejado así simplemente como un gato. Pero esto no necesariamente es así. Así que para poder describir esta imagen con palabras solemos utilizar la opción interrogate clip. El cual va a tratar de interpretar la máquina que significa esta imagen en texto. Y en este caso acerten algunas cosas como en otras no. Como que un hombre montado en un caballo, no hay ningún hombre. Pero lo dejamos en aquí justamente que es lo más importante. Quitamos esto y vamos a volver al gato. Y ahora vamos a ver que tal nos salieron los resultados. Debería ser uno un poco mejor. Y para ello vamos a hacer la misma semilla. Y regreso cuando ya estén los resultados. Bueno, ya acabó. Voy a verlo en mayor detalle. Y aunque tal vez en los primeros no se note un gran cambio. Porque es la misma semilla prácticamente. A partir del 0.5 y 0.6. La imagen todavía tiene algo de relación ya que está en un bosque. Y aunque sea por lo menos mantuvo el bosque en ello. Así que tengan en cuenta usar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas para que describan esta imagen. Y luego jugar justamente con el tema del denoise. Al que ustedes que crean que sea más adecuado. ¿Qué pasa si nos salimos a 0.85 o 0.95? Normalmente es una imagen totalmente distinta. No es una que sea similar a los resultados. Y para hacer una prueba rápida lo voy a lanzar acá. Y esta es la breve introducción que les presento de image to image. Para luego entrar en detalle a los prompts. En los negative prompts. En los sketch, inpaint, inpaint sketch, inpaint unload, batch. En todas las opciones que hay. Y en los scripts que también son bastante útiles. Para dominar lo que es la herramienta de gratis como tal. Y les dejo con este resultado del gato. No se olviden suscribirse, darle like y comentar. Y hacerle clic a la campanita para un próximo video.